Una vez tenemos la pestaña de grabaciones habilitada, vamos a ver qué función Elea nos ofrece. Una vez nos metemos dentro, se nos abre un panel de herramientas que nos van a servir para personalizar este contenido que vayamos creando en nuestras presentaciones. En primer lugar, tenemos la herramienta de grabar presentación con diapositivas, que lo que nos saca es una interfaz por encima con una serie de complementos para personalizar este contenido. Simplemente para empezar a grabar todo lo que vaya a hacer en mi presentación, tendré que pulsar el botón grabar y a partir de aquí me va a ir grabando todo lo que vaya interactuando, es decir, ¿con qué voy a poder interactuar? Pues con lápiz o con subrayador, es decir, voy a poder hacer énfasis en algún contenido, subrayar para focalizar la atención. Si tengo que desarrollar algún contenido matemático, voy a poder desarrollarlo como puede ser una ecuación o el desarrollo de un problema matemático. Y además, se estará grabando todo el audio que esté haciendo. También otra opción que tengo, voy a parar aquí, es que a la hora de grabar mi presentación, tengo aquí las opciones de habilitar o deshabilitar el audio y también la imagen. Con lo cual, voy a poder crear un contenido mucho más accesible a mis alumnos, porque voy a poder complementar todo el contenido textual que he desarrollado en mi presentación con apoyo auditivo y apoyo de imagen, con lo cual creo contenido mucho más cercano a mis alumnos y voy a poder al final tener un banco de recursos muy amplio de todos mis contenidos que vaya a trabajar con mis alumnos y con mi clase y que voy a poder compartir con ellos previamente a la clase.